La muerte nos inspiró. Miki y yo hicimos una colaboración inspirada en las catrinas, pero es especial. Pues ella se inspiró en la noche y yo en el día. La muerte pertenece tanto a la vida como la vida pertenece a la muerte. Esta vez quise ser una catrina inspirada en la vida, tan llena de luz y de colores, así como es el día. Honrar a la muerte con su más fiel amiga, la vida. Ok, Ivonne, ya amarré mi cabello en dos trencitas y voy a preparar mi piel con este suelo de Yves Rocher. En mis ojos me voy a poner un par de pupilentes sin ser demasiado de fantasía, un poquito más apegados a la realidad. Para las sombras vamos a utilizar la paleta nueva de Lancome de la edición especial de Olympia Letán. Está preciosa esta paleta, la verdad es que es para toda Makeup Junkie. Voy a comenzar con un poco de primer en mis párpados. Como pudiste darte cuenta, ya me adelanté en el ojo derecho, pero no te preocupes, lo vamos a hacer juntas. Voy a tomar este rojo naranjoso y lo voy a colocar sobre toda la cuenca de mi ojo. Después voy a tomar este rojo más quemado para hacer mejor la transición. Con ayuda de un pincel plano voy a tomar este gris metálico y lo voy a colocar en la parte externa. Tomo uno más plateado para la parte interna. Difumino súper bien lo que sería la cuenca de mi ojo para tomar una especie como de color uva y lo pongo solamente en la cuenca del ojo. Con este blush voy a hacer la transición hacia el hueso de la ceja. Para delinear voy a tomar también de la colección este delineador especial en un tono como azul marino. Voy a tomar un tono naranja de la paleta Masquerade Palette de Lluvia's Place. Y lo colocamos en esta parte del ojo. De la misma paleta voy a tomar este tono para abrir aún más la mirada. Es momento de las cejas así que simplemente las voy a rellenar con ayuda de este lapicito de Benefit. Para después peinarlas y hacerlas súper definidas. Ahora la base. Este es de Dr. Makeup y la verdad es que me ayuda muchísimo ya que últimamente mi piel no anda nada bien. Y una vez que me la pongo no necesito ni siquiera utilizar corrector. Para el contouring voy a utilizar un verde y este es el Vivid Brights de NYX. Y voy a colocarlo sobre todas las partes que quiero pues como sombrear. Es un pigmento en crema y la verdad es que me gustó mucho como se veía pero quise agregarle otro subtono. Entonces tomé otro verde de la paleta Makeup Forever Flash Color Palette. Este lo fui alternando y lo fui difuminando con la ayuda de la yema de mis dedos. No olvidemos el cuello. Para hacer aún más vivos estos colores verdes utilicé unas sombras verdes para ir jugando con las luces y darle más profundidad y luz. Con la ayuda de acuarelas corporales vamos a agregar los detalles de Catrina. Recomiendo el uso de un pincel extra fino y comienzo por la nariz. Para después pasar a esos detalles característicos. Con este mismo pincel fui agregando lo que serían las ramificaciones o tallos por así decirlo de mi Catrina. Recomiendo que estas vayan coronando a tu personaje. Cuando supe que tenía que hacer la Catrina de día pensé en algo súper vivo y lleno de color. Así que qué mejor que agregar flores a este personaje. Con sombra negra mate fui agregando sombra a las formas más pesadas de la Catrina. Y con la misma sombra fui agregando los otros detalles del ángulo. Y antes de agregar las flores ponte tu peluca. Esta es de Eva Heron la verdad es que me encanta porque tiene mucho volumen. Y aunque parece que se esconde un poco con el fondo negro. Siento que los rulos reflejan súper bonito la luz. Con un rosa súper intenso voy a hacer aún más grande esta parte de los ojos. Como si fuera de una Catrina. Lo voy a poner morado y después jalamos el rosa de esta forma como si fueran lágrimas. Con el dúo chromatic de NYX en el tono Snow Rose voy a iluminar lo que sería pues básicamente todo. Desde los ojos hasta el arco de cupido, la frente. Y ahora sí, es momento de agregar las flores. Las flores vienen como con un tallo metálico y te recomiendo que no lo cortes. Bueno, no de todas. Sino que le hagas una pequeña curvita para después pegarlos con ProSafe, Spirit Comb o pegamento para pestañas. Mi recomendación es que sea súper aleatorio y que sean de varios tamaños, colores y formas. Yo compré las mías en Pantesas Miguel y son flores de papel. Una vez que estés contenta con el diseño es momento de agregar sombras con una sombra negra mate. Para agregar el glitter de mis ojos voy a utilizar esta maravilla de Doctor Makeup. Que es como una especie de gel que primero lo pones en el área donde quieres. Yo quiero que sean como unas lágrimas. Y después agregas el glitter. Comienzo con uno como rosa, rojizo. Y después lo alterno con este como morado azuloso para darle una segunda dimensión. Para los labios comienzo con algo súper neutral. Sigo utilizando la colección Vivid Mate de Maybelline. Y después tomo un rosa más intenso para la comisura de adentro de los labios. Para intensificar los detalles de la boca y la barbilla. Voy a utilizar una corela negra y mi pincel más fino. Es súper importante que tengas mucha paciencia y cuidado para que los diseños que hiciste con el verde simplemente se vean resaltados con un poco de negro. Digamos que solamente los estamos delineando. No necesariamente tienen que ser todos. Uf, casi se me olvidaba, las pestañas. Bueno, yo hubiera puesto unas pestañas extra grandes, pero la verdad es que ya estaba un poco cansada. Así que un poco de máscara será más que suficiente. Voy a agregar un toque de Shining con estas piedritas que las conseguí en Distras de Pesadilla. Y la verdad es que me encantó cómo se ven aleatoriamente y acompañando a las lones. Voy a tomar este verde intenso y voy a rellenar la nariz. Voy a poner un poco alrededor de esta parte de mis ojos. El arco de cupido y sobre todo alrededor de la boca para que resalte. Y por último un tocado de mariposas. Estas las conseguí en Fantasias Miguel y las puedes atorar súper fácil en tu cabello. Y ya estarías lista. Espero que te haya gustado. No olvides dejarme tu comentario, suscribirte, darle like a este video y por supuesto sonreír. No olvides visitar el canal de Niki para conocer su catrina nocturna. Te mando un super beso. Gracias. Gracias.